Intense Game apeta Avila Intense Game jugó mucho Alpha 7 fez un plano Aquela faca de dos gumes Tinha tudo pra dar certo e ao mesmo tempo Tudo pra dar errado O grande problema é que eles tiveram que rotacionar por fora da safe Então quando eles chegaram ali Do lado dos jogadores ali Una pregunta para los que vengan a ver esta reacción Quien ustedes creen que sean los competidores Los mejores competidores Que tienen ahora mismo o la mejor competencia Que tiene Alpha 7 ahora mismo Loops, Loops Esports O Influence Rage O Influence Chemin Porque ya Intense Gaming Ok, Intense Gaming mete mano Pega mucho Pero de que pegue más que NF y Loops No creo, eh Como que ellos tienen a Diego Que obviamente es uno de los que más pegó Lo vieron, eh Lo vieron cuando se tiró No sé por qué se tiró, loco No tienen solo ahí arriba, eh Uy, lo agarró por la espalda Uno versus uno Uno versus uno Uy, escopeta Está tirando a lo loco, eh Adrián está tirando a lo loco Oh, le llegaron por la espalda Que la ganó Loops también Loco, pero y la zona Espérate, no, no Espérate, espérate Miren la zona, ¿no? Ok, miren ese versus La zona No se va a cerrar ninguno de ellos Pero la zona la tiene Intense Gaming arriba Y vendió la zona Vendió la partida, loco Bueno, ellos eligieron Ellos eligieron Morir así, ¿no?